Y vamos a hablar ahora de las restricciones del transporte pesado, también hay que tomar en cuenta para estos días hay una serie de restricciones y nosotros aquí tenemos el dato completo. Exactamente, Gabriel. Anteriormente ya se lo habíamos dado a conocer el transporte pesado, precisamente para todos estos pilotos que tienen a cargo transportar este tipo de vehículos. Tomen en cuenta la siguiente información, porque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya publicó esta información en el diario oficial, la cual dice lo siguiente y por favor presten mucha atención. Acuérdese restringir la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional los días 24 de diciembre después de las 12 horas del mediodía hasta las 24 horas del día 25 de diciembre del año 2018. Así como en tanto, 31 de este año de diciembre y además de 2018 después de las 12 horas hasta las 24 horas del primero de enero. Todo esto con excepción del transporte de carga de productos perecederos, combustible, bebidas y alimentos los cuales no necesitan permisos especiales. Por favor, prestar mucha atención a este acuerdo ministerial número 2710-2018, que es donde precisamente se da a conocer y especifica cada uno de estos puntos. Aquí tenemos los datos que especifica que el artículo primero de la ley de transportes establece que todos los servicios públicos de transporte, de carga, pasajeros establecidos, o que establezcan para funciones en el territorio de la República, pues deben de tener las condiciones de seguridad. También, por supuesto, mencionan que la parte conducente del artículo 30 de la ley del organismo ejecutivo establece que al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país, estableciéndose en la literal E en el artículo relacionado cómo las diferentes funciones. Es así como se da a conocer en base a cada una de estas especificaciones que los días, por ejemplo, 24, 25, 31 y el primero de enero habrá restricción del transporte pesado. Gracias.